Música Soy Atilio Borón y estuve en la Facultad Libre acá de Rosario hablando sobre las nuevas formas de ataque a los gobiernos progresistas y democráticos de América Latina hablando sobre el ROGFEA, las estrategias de instituyentes que adopta la derecha en nuestra región y tratando de explorar posibilidades de neutralizar ese ataque contra los gobiernos populares y democráticos que se manifiesta en encarcelamiento de líderes como Lula, ataques a Cristina, Correa, etc. Así que los invito a ver lo que sigue.